Aquí 800 metros, dos vueltas a la pista, un evento muy interesante donde hay que tener, no es el evento de antes que se salía, se acomodaban, flotaban los primeros 400 metros y aquello nada, ahora hay que salir con buena velocidad, mantener ese ritmo y que le quede en las piernas cuando se entran en los últimos 150 metros de carrera Está rompiendo Dani Soto el jueves de salida, recuerden amigos deportistas, amantes del baloncesto Puerto Rico ya se desquitó de México, de Brasil y de Argentina Valdez quite el domingo 22 a las 4 de la tarde en Caguas contra la selección nacional de Cuba que también nos vencieron los Panamericanos, el lunes 23 a las 8 de la noche en Guayama y el martes 24 a las 9 de la noche en Guaynabo y se espera que ya estén ahí para esa serie Mincy al igual que Pipo Marrero a ver como ya luce completito el equipo Van a sus marcas los muchachos Dos por carril la primera parte del evento Y está apretando duro por dentro José Morales Van a carril libre, se fueron a carril libre y está en primera posición José Morales De la Interamericana, segundo lugar corre Reynaldo Sanabria Ahora pasa por fuera el representante de la Universidad de Puerto Rico, Héctor Font Y están en pelotón los muchachos cuando restan 600 metros de la competencia Está también Pipo Vizcarrondo corriendo en tercera posición Con el uniforme vino, blanco y amarillo Sigue marcando el paso José Morales El muchacho de la barba del Interamericano Morales está tratando de forzarle el paso Está corriendo en pareja con su compañero Nazario, Ángel Nazario Que va en la quinta posición Aquí están entrando ya Para completar los primeros 400 metros Y pasa al comando Vizcarrondo No lo deja Morales Baja a la lucha Está sirviéndolo bien de cerca Ángel Nazario Uniforme amarillo Está el pelotón montado Restando 300 metros de carrera Y se manda a echar el resto de Vizcarrondo Y logra la primera posición Segundo lugar mantiene Morales El tercero está Sanabria Apretando ahora por fuera Ángel Nazario de la Interamericana Y Abriel Cartagena de la IUPI Ha colocado tercero Restante 200 metros 150 metros de carrera Vizcarrondo primero Duro por fuera Morales De la Interamericana Viene de atrás de la Interamericana También Nazario Está en la recta de llegada Vizcarrondo cediéndole La primera posición a Morales Viene de atrás Nazario Está ganando la carrera José Morales de la Interamericana Mantiene la primera posición Segundo Vizcarrondo Tercero llega Nazario El cuarto lugar fue para Sanabria El comentario de Israel Peña Sigo por demás La carrera extraordinaria Realizada por este muchacho Morales Estuvo peleando la delantera Hasta que Pipa Vizcarrondo Que supuestamente es el mejor Corredor de la distancia Asumió control de la misma Pero cuando iban a doblar Por la curva de los 100 metros finales Ahí echó el resto del hombre Y no hubo quien lo parara Hizo una labor excepcional Y de hecho le dio distancia Porque se abrió Hacia entre el segundo y tercer carril Para poderle pasar A pesar de eso Pudo mantenerse en la delantera Y dominar A Pipa Vizcarrondo Extraordinario triunfo Para la Interamericana Una gran carrera La vamos a ver más adelante En la repetición Pero vamos de inmediato A la compañera Marimero Lazagastey Adelante Marimero Adelante Marimero